Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, le doy la bienvenida a que es su programa de Lajmi. Como todos los lunes, hoy lunes 26 de septiembre, estamos por finalizar un mes más. Y pues entrando, estamos en el otoño finalizando ya nuestro último tercio de mes. Entonces muy contenta de todos los días, ¿cómo estamos? ¿Qué estamos haciendo? Y dándole la bienvenida aquí, muy contenta, a su amiga Angie Escalante. Y como todos los lunes tenemos invitados y siempre sorpresas y conocimientos, experiencias, compartir para todos ustedes, ahora vamos a hablar de la salud, la importancia de la salud de la mujer. Y con nosotros tenemos una invitada, una gran mujer, una gran persona, ella es la doctora Lisbeth Flores. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Muy bien, gracias, buenas tardes. Bien, doctora, la doctora nos va a hablar de él, ella es ginecóloga y tiene una especialidad en oncología también. Y nos viene a hablar de ese centro, hay un centro muy especial en el cual ella está ahí a la disposición de todos nosotros, de todas nosotras las mujeres, y que nos cuente un poquito de ese centro, de un centro de bienestar para la mujer. Bueno, nosotros estamos en, el centro se llama CAFI, sus siglas significan Centro de Atención Femenina Integral, es un centro que se dedica específicamente a atender a todas las mujeres en todas las edades, y básicamente en patología ginecológica. Nosotros abarcamos desde biología de la reproducción, ginecología general, lo que es también obstetricia y ginecología oncológica. La ginecología oncológica abarca lo que es cáncer de cérvix, útero, vagina, vulva, endometrio y mama. Digamos que son los más comunes en la mujer. Y por otro lado también vemos todo lo que abarca el embarazo, que sería la obstetricia. También la parte de urología, que es urología ginecológica, todos los problemas de prolapso y problemas urinarios. Ok, qué interesante, doctora, y que haya un centro así especialmente. Sé que hay varios centros para mujeres, sin embargo, me comentaban que este centro es especial de puras mujeres, que la atención es, son puras mujeres, ¿no? Sí, somos puras mujeres, desde la secretaria, desde quien te contesta el teléfono por primera vez, hasta quien te atiende. Y durante, bueno, durante toda la atención, enfermería, todos los médicos que estamos en la mañana, por la tarde y los sábados, todas somos mujeres, todos te atendemos y solamente somos mujeres con especialidad, todas somos ginecólogas y tenemos subespecialidades. Tenemos biólogas de la reproducción, ginecólogas oncólogas, tenemos médicos materno-fetales, que son los antes llamados perinatólogos, y ginecólogas oncólogas, que somos ginecólogas, que aparte nos especializamos específicamente en cáncer. Entonces, doctora, ya no hay pretexto en un momento, digamos, para poder que tengamos esa confianza, esa seguridad de ir a un centro, y qué mejor que este centro, que se llama CAFI, CAFI, en el cual nos va a dar esa confianza para la mujer, y qué es, estos centros nos ayudan realmente para que tengamos esa seguridad, esa confianza de que vamos a llegar a un lugar seguro, y donde siempre estamos, como dicen, ¿quién me va a atender? Porque muchas preguntas nos hacemos ahí veces, y que antes también yo me las hacía, pero ¿es mujer el que me va a atender o es hombre el que me va a atender? Porque si es hombre, siempre entra uno como en conflicto, ¿verdad? Como me decía usted, no es lo mismo de cambiar. Sí, o sea, el tener o buscar un ginecólogo no es como buscar unos calcetines, o sea, no lo encuentras así de, ay, aquí me voy a meter, no. Es así como primero hablas, si te gusta cómo te contestan, si te gusta cómo te hablan, digamos que se hace el primer contacto, si el primer contacto convence, la primera consulta es la que termina por convencerte al final. Cambiar de ginecólogo, sobre todo cuando vienes de alguien que te da una primera opinión, que no te complace o que no te gusta lo que te están diciendo, generalmente buscas una segunda opinión, y si tu segunda opinión es igual de incongruente o de insatisfactoria, buscas una tercera, cuarta, quinta, sexta, hasta que encuentras, digamos, que quien te convence, quien te entiende, quien te escucha y quien te atiende realmente. Es que se puede hablar y el mundo de la ginecología es grande y doctores también, pero podemos decir, pero si no te da esa confianza, lo que acaba de mencionar, si no dan esa seguridad, no va uno, por más que dice, no, es que yo sé que todos son buenos y con experiencia, pero si a uno no le da esa confianza, confianza y seguridad, uno no va. Y eso también hace que uno pierda tiempo en hacerse esos estudios preventivos, que de alguna manera son los estudios preventivos que debemos de hacernos. ¿Y qué pasa? Deja uno pasar el tiempo. ¿Qué importante es, primeramente, que uno se sienta en confianza, en seguridad? ¿Quién es el que me va a atender para que posteriormente le dé uno seguimiento a lo que tenemos que hacer? Los estudios, qué importante, doctora, ¿qué es lo que ustedes recomiendan? ¿Los estudios básicos de prevención que están manejando ahí? Nosotros los básicos que manejamos son colposcopía, papá Nicolau, digamos que es un paquete, que le incluye colposcopía, papá Nicolau, la revisión de mama y la consulta. Ok. Son como los básicos, ¿verdad? Es el básico. Papá Nicolau, con colposcopía y el examen de mama y la revisión mamaria. O sea, ¿qué importancia los tres? Son de suma importancia los tres a la vez, ¿verdad? Sí, porque de hecho cada uno es distinto. O sea, muchos dicen, ah, bueno, me voy a hacer solo el papá Nicolau, pero el papá Nicolau dice una cosa y la colposcopía lo complementa. Papá Nicolau y colposcopía, si no van juntos, no tienen la misma efectividad que si se hace uno por separado. Generalmente tienen que hacerse conjuntos para que se pueda hacer un buen diagnóstico. Si no, de todas maneras, se tienen que hacer en diferentes tiempos. O sea, si yo me hago primero el papá Nicolau y me sale alterado, a fuerzas tengo que volver a hacer el papá Nicolau y hacer la colposcopía. Entonces es mejor hacer de una sola ocasión, para que no tengan que molestarte doble, tomar colposcopía y papá Nicolau. Ya si después de lo que salga en el papá Nicolau y en la colposcopía es necesario realizar una biopsia, ese ya es un examen complementario y es totalmente aparte, pero ese ya es un examen que nos va a dar una certeza diagnóstica, porque una cosa es la colposcopía y el papá Nicolau que nos dan un diagnóstico citológico, es una parte del diagnóstico y la certeza nos la da la biopsia, que ya es cuando tomamos el tejido y lo mandamos a analizar por completo. Patología, ok. Yo tengo varias gente y algunas conocidas que de alguna manera siempre me dicen, si tengo miedo, nunca en mi vida me he hecho un papá Nicolau y yo les digo, no es posible. Dice, sí, es que siempre dice, eso de, es incómodo de estar ahí que te hagan una revisión y yo les digo, bueno, pero ya no es como, ah, bueno, yo creo que, ¿qué es lo que pasa? ¿no? Ese miedo, esa inseguridad y yo les digo, pero no importa, no es que va a ser un hombre, no que eso, no que el otro, ¿cómo entran? Ustedes, yo creo que toda esta parte también pues la manejan, ¿no? Por el por qué la gente, ¿qué tiene? O miedo de que en un momento pueda haber algo y tienen miedo a algo. De hecho son las dos, por un lado tenemos el pudor porque nosotros como sociedad mexicana para nosotros la desnudez femenina para nosotras mismas no es aceptada, uno. La segunda, cuando van con el marido, híjole, que mi marido no vea, que no sé qué, porque bla, 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 les da pena que el marido se entere también de algo que ellas tienen. Eso. Y por otro lado, me da pánico pensar que tengo algo, obviamente me da pavor pensar que tengo algo, no quiero que me haga nada, no me quiero enterar. Son tres factores muy importantes que básicamente uno como médico trata, pues oye feo, pero trata de hacerles la plática, trata de disminuir un poquito la tensión y que se relajen un poquito durante la consulta. Exacto. Porque entre, bueno, algo muy importante es cuando entran con la pareja y por ejemplo uno pregunta el número de parejas sexuales, la pareja lo voltea a ver con odio y tú dices, no, bueno, una, y la verdad son tres, ¿no? Entonces es así de, bueno, evitas a veces esa pregunta o no preguntas el inicio de vida sexual a menos de que el señor se vaya al baño, o sea, pero uno lo tiene que ir buscando y se va fijando en el tipo de paciente que tiene, porque no es así de como si estuvieras haciendo tortillas, o sea, no es una tras otra sin importarte, sino que vas individualizando tu consulta y tu trato por persona. Qué bonito y la forma de que habla usted que nos comparte, eso, eso es de suma importancia y darle la confianza y ver cómo está la persona para que vaya entrando, ¿no? Y como dice, si va con la pareja, pues de alguna manera a lo mejor me reservo de ese momento, en un momento, alguna pregunta que es importante también para el estudio. Entonces yo creo que, pues ustedes, doctora, con la experiencia que tienen, de verdad que es algo que ya lo manejan, es algo que ya tienen experiencia y que la gente sepa que pueden ir a esos lugares con toda la seguridad. Sí, claro que sí. Digo, tienen las puertas abiertas ahí con nosotros y nosotros tenemos un horario, pues bastante excesivo. ¿Qué horario tiene? Porque estamos desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, de lunes a sábado. Ok. También ahorita me gustaría ver los síntomas. Hay gente que, como este tipo de gente que le estoy comentando, que no se anima a hacerse el Papa Nicolau, el estudio. ¿A qué edad ya es recomendable que se empiecen a hacer el estudio? Desde que se inicia vida sexual. Desde que sí. Yo inicio mi vida sexual a los 12 años, a los 12 años, 6 meses que empecé mi vida sexual, tengo que hacerme mi primer Papa Nicolau. El virus del papiloma humano, digamos que tiene un periodo de incubación tan corto como 4 meses o tan largo como 18 años. ¡Wow! Entonces puedo tardarme 4 a 6 meses en presentar mi primera infección por papiloma o prolongarme hasta 18 años después cuando ya tengo 50. Ya no tengo pareja desde hace 10 años, pero me salió una infección por virus del papiloma. ¿Por qué? Porque antes no había tenido los factores suficientes para manifestarse hasta que cumplí mis 50 años, pero ya lo traía desde antes, no se había manifestado, pero se le ocurrió manifestarse cuando tuvo todos los factores a su favor. Ok. Entonces, esta pregunta que siempre hacen ustedes y que es una pregunta a lo mejor muy delicada, ¿cuántas personas, verdad? ¿Con cuántas personas ha tenido uno una vida sexual, una relación sexual? ¿Por qué? ¿Por qué el hombre es el portador? De hecho, los dos somos portadores. Ok. Aquí la cuestión es que el hombre es portador, pero es difícil que desarrolle la enfermedad. En cambio, la mujer tiene, digamos, que el tejido específico donde al virus del papiloma le gusta centrarse, reproducirse y producir cáncer. Eso es lo que nosotros tenemos como factor extra que no tienen los hombres. Ok. Un cáncer de pene en el hombre es de un 3-4%. Un cáncer cervicuterino en la mujer con un virus del papiloma humano de alto riesgo es hasta de un 70-80%. O sea, la diferencia es diametral y es enorme. Muy grande, muy grande en esta situación. Entonces, lo recomendable es que cuando iniciamos el periodo de tener relaciones, cada seis meses ya empezar a hacerse estos estudios, ¿verdad? De preventivos. Sí, el primero es cada seis meses y si todo está bien, o sea, el papá Nicolau está bien, la colposcopía está bien, se puede hacer anual. Ok. Según la norma oficial mexicana, se realiza tres veces consecutivas. Si durante esas tres veces está correcto, no hay ningún problema, se puede descansar dos años. Yo, de forma personal, prefiero decirles que no se descanse ni un año, independientemente de si salga bien o no. Es año con año, desde que inicio mi vida sexual, siempre año con año hacer colposcopía y papá Nicolau. Porque el periodo de presentación de una enfermedad puede ser de cuatro a seis meses. Y exactamente como dice, mejor hay que estar con el tiempo en caso de, vamos viendo todo, ¿verdad? Con anticipación. Hay muchas cosas que se pueden evitar y que eso es importante. Así que la gente que nos está viendo en algún momento, que sepa que todo con anticipación y hacer de los estudios con mucho tiempo, como nos lo marcan ustedes, es mucho mejor. Porque si llega a suceder algo, estamos a tiempo, ¿verdad? Así es. El cáncer cervicuterino es totalmente curable, si se detecta a tiempo. Sobre todo porque tiene fases preinvasoras, que nos dan chance de muchos tratamientos antes de llegar a la enfermedad invasora y a cirugía, como histerectomía, radioterapia, quimioterapia, todo eso. Sí. Ok, doctora. Qué bonito todo lo que nos están contando y platicando y que la gente, más que nada, que tenga esa información, la información adecuada. Porque hay veces que por no tener la información, la gente no actúa o actúa de la manera incorrecta. Entonces, ¿qué le parece si seguimos en el siguiente bloque para hablar de este tema? Gracias.